La razón por la que Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez están separados Tras el estreno de la segunda temporada de su reality show, los rumores sobre una posible separación entre la famosa pareja se han desatado Tras el estreno de la segunda temporada de su reality show de viaje con los Derbez, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo Han estado en medio de rumores que pusieron en duda el futuro de su matrimonio, luego de más de una década juntos En entrevista para el programa de espectáculos Ventaneando, la vocalista de Sentidos Opuestos reveló la situación actual que están enfrentando como familia Pues tuvieron que pasar por una forzosa separación Sin embargo, el motivo de esta separación fue por motivos laborales del comediante, quien actualmente se encuentra en Atlanta grabando una nueva película Está filmando su nueva película y está en Atlanta, después de estar como muéganos Inseparables durante más de un año por la pandemia Ha estado complicado porque, a diferencia de otras ocasiones en las que sí tiene dos días libres, vuela para acá Pasa el fin de semana con nosotras o nosotras vamos a visitarlo El protocolo de COVID allá está súper estricto Declaró la también actriz Sobre los rumores que han puesto en duda el futuro de su relación Alessandra aseguró que son como cualquier matrimonio Por lo que también han tenido que enfrentar severas crisis y diferencias como pareja No, 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 no